¿Qué me hizo hacerme una comedora compulsiva? A mí me llegó a pasar esto principalmente porque yo quise ajustarme a las reglas y quise llenar estereotipos, cosas que no era yo. Quise ser otra para mi familia, quise ser otra para mí, quise cumplir metas y sueños que en realidad no tenía yo, que tenían las personas alrededor mío. Me costó muchísimo trabajo ajustarme y saber quién era yo. Como yo les digo, yo venía de ser una niña gordita, de repente me adelgazo, de repente entro en un concurso de belleza y de repente todo a mi alrededor cambia. Me uno a un lugar donde lo que se valora es la belleza, donde lo que se valora es estar delgada, estar presentable todo el tiempo. Yo llegué al grado en que, como les digo, yo no me sentía a gusto salir de mi casa sin maquillaje, que no podía dejar que nadie me vieras más ni siquiera vulnerable, ni siquiera llorando, porque pues eso se ve feo. He leído muchísimo para poderme ayudar a llevar esto. Aprendí de nutrición, aprendí sobre cómo comer, porque yo por seguir a otras personas, hay mucha gente que, por ejemplo, comen dos veces al día y son felices y ya no pasa nada. Por ejemplo, a mí mi esposo puede durar todo el día sin comer, comer una vez al día y ya con eso tuvo. Yo no, yo para mí es muy estresante pasar horas sin comer, yo me pongo de malas. Entonces yo para mantener mis hormonas y mi energía y todo bajo control, yo necesito estar comiendo, como les digo, cinco veces al día. El día que yo comencé a aliviarme de todo esto fue el día que yo comencé a aceptarme y a decir, bueno, tengo estos defectos a lo mejor, pero tengo muchísimas más virtudes y soy perfecta. Soy perfectamente imperfecta y eso es lo que me hace tan bella y eso es lo que me hace tan diferente de todos los demás y que no hay nadie igual a mí. Por lo mismo soy tan especial y debo ser especial para mí y debo ser especial para mi familia y si no lo soy, pues ni modo, o sea, que se aguanten, porque no debemos de vivir la vida de los demás, debemos elegir por nosotros mismos lo que queremos y eso fue lo que me llevó a mí a aliviar todo esto que yo tenía de lo de comedera compulsiva, que yo creo que a veces lo sacamos en un montón de vicios, no nada más el vicio de la comida, el vicio del juego, el vicio del trabajo, porque mucha gente se hunde en su trabajo por no lidiar con problemas acá afuera. Entonces yo por lo mismo, por no lidiar, por no tomar decisiones a lo mejor por mí misma, comía y decía, bueno, que el mundo siga marchando, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues yo controlo mi comedera. Otra cosa es que no sabía cómo ser yo, no me amaba, no me dediqué el tiempo de conocerme, estaba en un tiempo donde quería ser a lo mejor como la de la revista, quería ser como la artista, quería ser como todo mundo menos como yo. Otra, no sabía cómo cuidarme, no sabía por dónde empezar, no sabía cómo comer, yo no tenía nadie que me dijera, mira, ven por aquí, mira, tú eres suficiente, ven, yo te voy a ayudar, lo único que necesitas a lo mejor es saberte cuidar un poco más. Me creí de los anuncios, de dietas, de pastillas, de que el ejercicio te sirve en tres días, yo me creí todo eso, yo era una pequeñita que veía los anuncios y que veía resultados en tres días, entonces cuando yo no veía esos resultados en mí, me desesperaba y decía, pero es que por qué yo, o sea, yo aquí soy la falla y por qué yo no veo resultados en cinco días cuando las demás sí los están viendo y yo creía que las demás pues eran, eran todas esas que salen en la tele, yo creía que ya por ser delgada era saludable, que ya por ser, yo no estoy peleando porque seas delgada o porque tengas el cuerpazo, sino porque tengas esa salud, porque te cuides y te alimentes bien y dejemos de estarnos metiendo pastillas y dejar de estar haciendo dietas, no funcionan esas dietas que la militar, que la de los tres días, que la de para bajar agua, yo era esclava de la comida y era esclava de personas que tomaban decisiones por mí, los dejaba, los dejaba que ellos fueran felices con eso, que fueran felices con mi vida o que fueran infelices con mi vida, imagínate lo que hacemos, por amor o porque nos acepten, hacemos muchísimas cosas que nos acaban dañando muchísimo, la persona que nos quiera nos va a querer como somos y nos va a aceptar mejor aún porque nos vamos a amar nosotros también, no podemos pedir que alguien nos ame cuando nosotros ni siquiera nos aceptamos. El día que empecé a cambiar es cuando me hice cargo de mí, me hice cargo de mis sentimientos, empecé a ver la vida como es, bueno, no como es, como es según yo y no como es según la visión de nadie más, la vida es tuya, vívela, vívela por ti. Algo que me sirvió muchísimo es ponerle un alto al mundo, ponerle un alto a mi cabeza y decir, a ver, hasta aquí este mundo cruel que no te deja ser tú, ya basta, toma tus decisiones, sé tú, pon tu firma, donde quiera que vayas, sé tú, sé tú y acéptate como eres, aceptémonos y querámonos porque, bueno, habemos gente que hemos pasado por mucho, a lo mejor por algo, a lo mejor algo tiene de bueno todo esto, quién sabe. Acuérdate de imaginarte toda bella, buena, saludable, con un súper carácter, simpática, siempre, siempre, siempre ten esa bella imagen de ti, vas a ver que poco a poco eso es lo que va a ser. Y no te digo que tengas esa imagen, ten la imagen que tú quieras, pero sé tú, ponle tu firma a todo y ponle tu firma a tu vida, ponle huella a tu vida, ponle ganas a esta vida y quítate, quítate esas cadenas que nos pone la gente o que a veces nosotras mismas nos amarramos. Esta vida entonces yo la vivo como si ya estuviera en el cuerpo que quiero, la vivo como si ya fuera la persona que quiero ser y tomo decisiones para que todo mi vida, o sea, todas mis cosas me lleven más cerca, más cerca de ahí donde quiero llegar, es fuerte y da miedo tomar decisiones por ti misma porque a veces queremos que alguien más las tome porque así nosotros no cargamos con las consecuencias. Pero hay que hacernos cargo de nuestra vida, eso nos va a ayudar muchísimo y a veces dejar ir, a veces saber que otras personas se tienen que hacer cargo de su vida y tú no puedes ser responsable de cada decisión o de cada cosa que haga el otro porque eso también luego nos hace comer, el pensar que somos responsables por alguien más. Sí debemos ayudarnos, sí somos hermanos, pero tú no tienes que cargar la culpa ni la responsabilidad ni el moralito de nadie más, así sea tu hijo, tu esposo, nadie tenemos por qué cargar con las cosas de nadie. ¿Qué más me sirvió a mí? ¿Qué más me sirvió a mí? Evitar juzgarme, criticarme duramente, ponerme metas inalcanzables como de bajar 5 kilos de aquí a mañana o en un mes, metas que mejor decisiones, cosas de a poquito, así decir, bueno voy a dejar la soda este mes o este mes voy a dejar un poquito el pan, me voy a comer, ¿qué me parece un cuartito de pan todos los días? Cosas que puedan lograr metas alcanzables y metas reales. Dejé de hacer caso, dejé de pensar lo que ellos pensaban de mí, el aceptarme chancluda, el aceptarme bonita y el saber que bueno, todo mundo tenemos nuestros días feos, nuestros días guapos, nuestros días de depresión, nuestros días que no y otra cosa que me ha ayudado mucho también a esto del dejar de comer así es tomarlo un día a la vez, igual que los que son, los que tienen el vicio este de tomar, decir, solo por hoy no me voy a jambar esto, mañana lo mejor. Hoy no me voy a comer toda la pizza y ya pues el día de mañana me sabe más rico ese pedacito. Solo por hoy no me voy a comer todo el helado, solo por hoy y así voy tomando decisiones por hoy y voy aceptando la persona que soy y por dentro, o sea yo a lo mejor soy fea, a lo mejor soy aburrida, a lo mejor soy lo que tú quieras pero yo en mi mente me imagino una persona feliz, me imagino una persona con un cuerpazo, me imagino una persona con un súper carácter, me imagino una persona con una vida de reina y eso es lo que uno vive, lo que uno elige porque a veces nos criticamos peor que como nos pueda criticar el vecino nos decimos cosas peores y acuérdate que esa plática que tú tienes dentro es lo que eres, tus pensamientos se vuelven realidad, todo lo que tú pienses y lo que lo atraes a tu vida, entonces mientras tú pienses, entre más pienses, no puedo dejar de comer y yo como y como y yo estoy gorda, todo eso lo atraes a tu vida. Esto fue lo que simplemente a mí me llevó a esa manera de comer compulsivamente, las críticas de las personas sobre todo, de personas que yo quería muchísimo y que me volteaban a ver y me decían gorda deja de comer, ya te jambaste toda la pizza por un decir, o sea, todos esos comentarios a mí se me iban quedando y sí, yo me lo repetía a mí misma y decía qué gorda, cómo te pudiste acabar todo ese pan pero sin embargo me lo seguía jambando porque yo aceptaba todas esas críticas y todos esos comentarios yo me los volvía a repetir cuando llegaba a mi casa. Hay que acordarnos de querernos, de amarnos y de saber que somos suficiente, que no necesitamos llenar las expectativas de nadie, ni vivir la vida de nadie, ni vivir como nadie quisiera que viviéramos. Yo te deseo, uy, todo el amor del mundo y espero, espero de verdad que yo no sé a veces cómo hacer llegar esto que a mí me pasó a los demás corazones, a las demás personas porque todas podemos hacer un cambio en nuestra vida pero recuerda que son decisiones poco a poco y son cosas que tú te vas a decir a ti misma, son frases positivas, se dice como frases afirmativas que es lo que tú poco a poco te vas a ir diciendo y de hecho muchas veces se hace con notitas en el baño y todo para que tú recuerdes. Aquí a la última del video voy a buscar frases afirmativas como las que a mí me ayudaron y te las voy a dejar aquí al final del video. Espero que te ayuden muchísimo y si tú puedes, las puedes escribir en una notita, hacer tus propias frases y esto te lo vas a estar repitiendo durante todo el día y vas a ver que poco a poco, poco a poco vas a ir amándote más, respetándote. Hay que respetarnos, hay que amarnos, hay que saber que no nos debemos criticar así tan feo porque luego nos hablamos muy feo y eso, eso, eso de nos falta cariño, nos falta amor, nos protegemos con la comida muchas veces. Yo así me protegía, yo así gordita y decía pues no me importa pero pues en realidad sí me importaba y me importaba mi salud. Hoy en día no puedo decirte que soy la mujer más saludable del mundo y que tengo la mejor alimentación pero he mejorado mucho y eso ya es un cambio y recuerden que la única persona con la que debemos competir es con nosotras mismas y el tratar de mejorar cada día, de hacer las cosas mejor, de superarnos, de superarnos, nunca bajonearnos, ¿verdad? Nunca hacernos que pasemos por peores depresiones porque somos suficiente, somos suficiente y somos perfectamente imperfectos y eso es lo que nos hace tan especiales. Un beso muy grande, muchísimas gracias por ver un video más, yo espero que te haya gustado muchísimo. Estas son mis ideas 30-30 y yo soy tu amiga Dayan. Un beso muy grande. Y evitemos que nos controle la comida, que nos controle las personas, que nos controle quien nos quiera controlar que se vaya mucho a la... ya saben a dónde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!